Hola clipetes, nada por aquí, nada por allá, porque lo que tengo hoy para analizar está en mi muñeca Estilazo, no me digáis que no Es el Motorola Moto 360 25 pasos, que son los que he dado desde la silla hasta aquí No me he movido más en todo el día ¿Y qué es este Motorola Moto 360? Pues es para empezar el primer reloj inteligente de Motorola Fue también en su momento el primer reloj inteligente con esfera redonda Y por cierto utiliza la plataforma Android Wear Que es la plataforma de Android compatible con todos los dispositivos Android del mercado Eso sí, cuando la versión es la versión 4.3 o superior Así que sea cual sea la marca del dispositivo que tengáis Si disponéis de esa versión 4.3 o superior Podréis utilizar este reloj inteligente ¿Qué hacemos para poder utilizarlo? Pues necesitamos un smartphone Este smartphone es el Motorola Moto G segunda generación Del que por cierto ya tenemos hecho el análisis, no os lo perdáis Y lo que tendríamos que hacer es entrar en Play Store Y buscar Android Wear Una vez que lo hemos encontrado le damos a instalar Aceptamos Abrimos Android Wear Empecemos la configuración Empezamos la configuración Y le damos a aceptar Eso sí Lo que nos va a decir también es que La sincronización que vamos a tener con respecto del reloj al dispositivo Será por ejemplo de ubicación De Google Fit para ponernos en forma De Google Now También los contactos Es decir Prácticamente todo incluido Twitter, Facebook Todas las notificaciones podremos verlas directamente en nuestro reloj Una vez que el dispositivo se está encendiendo Para configurarlo Lo único que tenemos que hacer es habernos descargado la aplicación Tal y como os he comentado Y elegir el dispositivo dentro de los dispositivos Bluetooth Elegimos Español de España Ya hemos instalado la aplicación tal y como nos dice Y entonces Ahora lo encontrará Aquí lo tenemos Moto 360 Le damos a conectar Y ya está Código de vinculación Vincular Vincular Vinculando Solo un minuto De hecho es hasta más rápido Menos de un minuto estará hecho Una vez que está configurado Deslizamos esto Hacia arriba Y dice Todo listo Desliza hacia arriba para empezar Zas, zas Fácil, verdad Las tarjetas Elimina las tarjetas Izquierda, derecha Eliminada, eliminada Aquí por ejemplo Tenemos una tarjeta Con el tiempo Todas esas tarjetas También las podemos configurar ¿Entendido? Pues entendido Y ya está Desliza Deslizando Deslizando Por supuesto Tenemos que tener activo Google Now Y aquí lo tendríamos Podríamos acceder Directamente Desde el menú superior Y entonces ya Tendríamos Distintas aplicaciones Y la configuración De todas ellas Si queremos ver Otras aplicaciones Que sean compatibles Lo único que tenemos que hacer Es acceder a ellas Y ver las aplicaciones Que nos sugieren Este fantástico reloj Pesa tan solo 49 gramos Dispone de 4 GB De almacenamiento interno Y 512 GB De memoria RAM El almacenamiento interno Es para guardar Todas las aplicaciones Que sean compatibles Con Android Wear Es decir Las que vayamos a utilizar En el reloj Y por cierto Su pantalla Tiene protección Corning Gorilla Glass 3 Es muy difícil Rayarla Vamos Una vez que ya lo tenemos Sincronizado En la pantalla Del Moto 360 Voy a activarla Con un ligero movimiento Pasa de una pantalla Un poco más difuminada A pantalla con brillo Para que podamos Verla ahora Y entonces podremos ver Todas las notificaciones Directamente en la barra de abajo En la pantalla Que por cierto Tiene un diámetro De 1,56 pulgadas Y una resolución De 320 x 290 píxeles ¿Por qué tiene esa resolución? Porque si os fijáis En esta parte de aquí abajo Que no se ilumina Ni se ve la esfera Ni nada Lo que tenemos son Los sensores Tenemos el sensor de brillo Para que se pueda difuminar Y que se pueda encender la pantalla Y además estaría parte de la electrónica Con lo cual ahí no tenemos exactamente Pantalla como tal Una vez que me llegan las notificaciones Yo las puedo ir viendo Por ejemplo Tengo un correo electrónico Bueno de hecho Realmente tengo más Entonces quiero ver este Lo pulso Y lo puedo leer Imagínate que yo quiero Responder a uno de ellos Pues lo que hago es Desplazarlo Lo puedo marcar como leído De eso Os voy a enseñar Más cosillas de las notificaciones Como por ejemplo Una vez que yo ya he deslizado Todos los emails Tengo aquí Los pasos que he dado Además de los pasos Me notifica que Hoy a las 4 de la tarde Es el partido Valencia Atlético de Madrid Luego si me interesa También puede dar el resultado Desplazo a la derecha Las cosas que no me interesan Y desplazo hacia la izquierda Las cosas que me interesan Y de las que quiero obtener Más información Por ejemplo Quiero obtener la frecuencia cardíaca Un momentito Que me lo voy a poner Porque si Tiene un sensor de ritmo cardíaco Luego le doy la vuelta Y os lo enseño Como estaba mirando El tema de los pasos Quizás lo de los pasos Me vendría muy bien Asociarlo con el ritmo cardíaco Por eso me da la opción Entonces ahora mismo Tengo 86 pulsaciones por minuto Puedo volver a comprobarlo E incluso puedo mirar El historial De anteriores mediciones Voy a enseñaros El sensor de ritmo cardíaco Que está en esta parte De aquí detrás Voy a activar Y así lo podéis ver Porque se enciende Una lucecita verde Le doy a tomar mi pulso En el menú Que también ahora se enseño Y no sé si veis Que se encienden ahí Las lucecillas Pues esas luces Serían las que estarían Midiendo el ritmo cardíaco Por cierto Que en la parte de atrás También podemos ver Algunas de las características Técnicas Que tiene el reloj Como por ejemplo Que es resistente al agua IP67 Y que tiene Una caja de acero inoxidable Muy bonita Por cierto Como habéis podido ver También que cuenta Con podómetro Para poder medir Nuestros pasos Con lo cual Podemos utilizarlo también Como reloj cuantificador Y que dispone De recarga inalámbrica Para recargarlo De manera inalámbrica Lo que tenemos que hacer Es ponerlo en esta base Que viene con el reloj Y colocarlo así Eso sí Todas las noches Esto es algo sin duda Mejorar No solo en el reloj Inteligente De Motorola Sino también En el resto de la competencia Que prácticamente Aguantan un día de uso La base y el sistema de carga Es súper cómodo Pero esto Es un poquito grande Y la verdad es que Si nos lo tenemos que llevar De viaje Pues acaba siendo Un tanto incómodo Eso sí Por las noches Cuando lleguemos Lo colocamos en la mesita Y a la vez que recargamos El smartphone correspondiente Recargamos el reloj No es la mejor solución De todas Pero por lo menos Es elegante Y además Es inalámbrica La correa de este modelo Es gris Y la caja Es en acero inoxidable Como os comentaba antes Clarita También hay una Que es un gris más oscuro Con la correa De piel negra ¿Qué más cosas Os cuento Del dispositivo? Pues que físicamente Si lo vemos de frente Lo único que tiene Es un botoncito Que en este caso Nos sirve Para poder acceder Al apagado Reinicio A cambiar el diseño Del reloj Por ejemplo O a determinada información Y también nos sirve Para encender la pantalla Atenuarla Etc Y en el otro lateral Lo que tenemos Es el micrófono Para poder dar Los comandos de voz Porque podemos Como os comentaba antes Hablar con él No es que nos vaya a contestar Pero por lo menos No va a hacer caso Que es lo que nos importa Anda Me acaba de llegar Un hangouts De Juan Castro Mil Que me dice Hola clipeta Y me acaba de vibrar El reloj Una vez Que he recibido La notificación Puedo desplazar A la derecha Para eliminarlo Puedo desplazarlo Hacia la izquierda Para obtener Distintas acciones Aquí obtendría El resto de los mensajes Que me he mandado Con él Y podría responder Vamos a responderle Venga Le vamos a decir Hola a ti también Me estás grabando Y automáticamente Lo empezaría a mandar Solo lo cancelaríamos Si nosotros Activamente Le diésemos Al botón A la X Que salía ahí Y entonces Juan Castro Mil Recibiría Un mensajito En su móvil No me digáis Que no es cómodo Eso sí Olvidaos De mantener Conversaciones telefónicas Este micrófono Sirve exclusivamente Para esto Comandos de voz Responder mensajes Etcétera Etcétera Pero no para hablar Por teléfono Cuando te están llamando Por ejemplo Más cosas ¿Cómo podemos cambiar La esfera? Pues podemos mantener Pulsado en el centro Y elegir alguna De las esferas Que hay preconfiguradas Y que por cierto Además luego Podemos personalizar Por ejemplo Esta clásica En un principio Como veis Era blanca Pero yo la he personalizado Y la he puesto negra Para poder acceder A los distintos comandos De voz Lo que podemos hacer Es o bien Acceder Presionando la pantalla Y contando lo que queramos La acción que queramos Un recordatorio Añadir cualquier cosa En la agenda O también Lo que podemos hacer es Ok Google Añadir recordatorio El jueves Tengo noche de póker Con las chicas Y entonces Me añade el recordatorio Como veis Lo está guardando Una vez que entramos En el menú Estas son las diferentes Tienes opciones Que podemos hacer Apuntar Añadir Mostrar mis pasos Tomar el pulso Enviar un SMS Enviar un correo electrónico Mostrar la agenda Para hoy Como llegar por ejemplo A una gasolinera cercana E incluso También una cosa Que me encanta Aparte de poner Temporizador Y de hacer el cronómetro Añadir alarma Mostrar alarmas Y distintos ajustes Es utilizarlo Con Google Maps Que mola Un montón Vamos a hacer la prueba Ok Google Dirígeme A la puerta del sol Pues en coche No Va a ser Va a ser A pie Venga Lo está pensando Me calcula La ruta Dirígete hacia el norte Y me va diciendo Cómo llegar desde el reloj Mientras las órdenes de voz Que no sé si lo habéis oído Salen desde el dispositivo móvil De esta manera Podemos ir a un sitio No teniendo que estar Todo el tiempo Con el móvil así Y consumiendo La correspondiente Batería Sino que podemos Ir mirando el reloj Que nos va indicando Paso por paso Que es Lo que tenemos que hacer Los minutos que nos quedan Hasta destino Etcétera A pesar de que Hay veces que las órdenes No las capta la primera No sé si porque tiene un mal día O por cualquier otro motivo La verdad es que El reloj funciona muy bien Es súper bonito Y nos encanta Que vamos a deciros Posiblemente El smartwatch Más bonito Hasta el momento Así que Por su precio 249 euros Y por su funcionalidad Además de ser compatible Con todos los dispositivos Android A partir del 4.3 Se ha ganado Nuestro Sello Clipete Que le voy a poner aquí En todo el medio Se ha animado y todo Así que ya sabéis Si queréis saber más Sobre Relojes inteligentes O sobre cualquier otro gadget Podéis visitarnos en Clipset La tecnología fácil Y divertida Hasta el siguiente videorama 46 Yo creo que me lo voy a tener Que hacer mirar Espera